Pequeña, échate pa' acá, que yo, yo, yo Yo te he puesto pa' ti y tú te me quitas Y a lo que piché te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo te he puesto pa' ti y tú te me quitas Y a lo que piché te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores de Nisman, como las olas El DM explota, otros escriben hola Una fila de locos y yo quiero la cola Yeah, yeah, yeah Forciqouré Lolo, 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 lolo. Tenga a gustarte el sombrío pa' que no te quene La que hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes Jugar conmigo, eso te entretene No seas mala, me tienes de mene Me siento como el sol, hey Cuando te pones a un blog, hey Baby, déjame entrar Dale, quítame el blog, hey Yo me la pasaría contigo Viendo mi blog, hey Déjame sorprenderte, hey, hey, hey Déjame un tatuazo, pa' que no te quenes Acá hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes Jugar conmigo, eso te entretene No seas mala, me tienes de mene Yo estoy pa' hecho pa' ti Y tú te me quitas Y su que pique de la chamaquita El corazón lo puse en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Vamos de bien en igual, como las olas Tú no quieres una abusadora Va a buscarte una cerveza Llena que hay cola, hey, hey, hey Aprieta, ja, 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 aprieta Oye conejo No somos sin frenos Con la cuerpa de la bachanda Que te baila conmigo, la noche se está buena Que cuando tú te mueves Que cuando tú te mueves, se abre la nevera Ven, 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 tú baila conmigo, la noche se está buena Que cuando tú te mueves, se abre la nevera Vente, baila conmigo, que noche se pena Que cuando tú te mueves, se abre la nevera Vente, mamá, ey, ey, ey Que tú vas a bailar conmigo Conmigo, conmigo, mi amor ¡Aprende!